Oye, Roy, tú eres gay, ¿no? ¿Te ha costado mucho darte cuenta? ¿Pero cuánto tardaste en darte cuenta de que eras gay? Pues yo me di cuenta a los 15 años, sí, porque empezaron a gustarme más los tíos. Me di cuenta de que me gustaban más los tíos... No, pero yo me refiero. ¿Hay algún modo de saberlo al momento? Hombre, pues mira, si coges un buen nabo y te lo metes en la boca, pues igual te enteras de cómo... ¿Dónde vas? Tú eres tonto, ¿verdad? Yo creo que es gay. Yo creo que es gay, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? Es...